Hola chicas, bienvenidas a mi canal nuevamente, soy Karen y bueno, este es un video más de lo que son las compritas de catálogos de Oriflame así que ya volvemos ya con los de catálogo, las novedades que compro y bueno, esta novedad de catálogo número 11 ha sido de los labiales mate y mousse en versión líquida de la marca D'Aguan ok, entonces yo desde un principio he estado muy emocionada en conocer estos labiales porque la verdad me impactó son estos 10 tonos que nos han ofrecido, así que si ya lo vieron en otros youtubers, disculpen porque siempre en Perú acá llega tarde y yo compro siempre la segunda semana, el catálogo siempre te va a durar 3 semanas ok, entonces yo mayormente hago las compras de la segunda semana porque la primera es muy pronto y la última si se agotan casi todos los productos novedosos, entonces yo siempre compro en la segunda semana bueno, estos labiales yo he estado viendo primero en los youtubers porque a mí me emocionó tanto de que yo quise varios tonos y dije, wow, increíble, pero de ahí estuve leyendo y son opiniones negativas con respecto a estos labiales y dije, bueno, no voy a probar, voy a dar mi opinión, entonces yo lo he probado bueno, voy a empezar ya mostrándoles los tonos que he comprado y bueno, he comprado el Coral Dream que es este de acá, es como un rojo, no sé si lo noten no es tan rojo que digamos, pero sí es este, me encanta su estuche ese es uno de los primeras y bueno, este es un tono medio coral, no llega rojo viene en este estuche de acá y bueno, por introducción está $24.90 el que llevo puesto es el, ¿cómo se llama? Bing, no, Plush Peach ya, es tipo casi durazno entonces yo nunca había usado un tono así, naranja, como coral pero ya, este es el que estoy usando ahorita y bueno, así viene la brochita todo muy bien lo que sí me gustó es el color los colores se mantienen tal como te lo muestra me encanta pero al momento de ponerte el labial como es mate y a la vez es líquido como que se cuartea, ¿ok? no llega a ser un tono liso como el labial mate en barra se cuartea, no pigmenta muy bien y la duración es casi lo mismo no tiene una larga duración pero lo que resalta es el color y al principio te queda muy bien, ¿no? no se siente que estés llevando un labial como el otro, ¿sí? eso sí, descarto y este es el mío pero no, no me gustó mucho, la verdad no he tenido mucha acogida y este es el Raspberry, ¿ok? este sí es un rosado con una fucsia intensa estos tres colores me llamó la atención no soy de utilizar colores oscuros pero este... como les digo, ¿no? sí se siente suave, ligero pero no tiene duración y como les digo si hacen así se van a dotar que se va a hacer rayas ¿ok? entonces no me gustó mucho la verdad miren cómo se hace ¿ven esas rayitas? eso es lo que no me gusta y no pigmenta muy bien por eso les digo que no me gusta vamos a continuar con... ya dejamos los labiales de lado y vamos a continuar con algo más íntimo de limpieza femenina ¿ok? vamos a... este de acá lo encontré de oferta a... tiene... 14 esto lo encontré de oferta a 14.90 15 soles y bueno este es en modo de spray está dermatológicamente comprobado así que no te hace daño a... a... bueno a tu zona B lo que pasa es que este de acá es en spray es para cualquier momento del día en que te sientas refrescas en sí lo puedes llevar en tu bolso ¿sí? pero es recomendable usarlo de día apenas salgas ¿no? o si necesitas refrescarte durante el momento del día y es recomendable mucho utilizar esto de verdad y bueno nos vamos a ver en el spray luego otro que sí estaba de oferta a 20 soles es en forma de jabón ¿ok? este es el jabón líquido para tu zona B este es con aloe vera viene 350 mililitros así que viene de este modo para que no desperdicies y estaba de oferta vamos a entrar a la línea Fit Up ¿ok? es el cuidado de para los pies yo les voy a dar una... voy a mostrar este... ver cómo era la versión no antigua sino la versión anterior se puede decir porque hay varias versiones antiguas la versión anterior la última esa versión es muy buena pero ahora ha cambiado y nos va a mostrar lo principal lo que siempre usamos ¿ok? les voy a mostrar el spray de pies de Fit Up ¿ok? este viene 150 mililitros es reemplazo del talco ¿no? que usamos así en polvo pero este está muy muy bueno se lo recomiendo así al 100% el otro el anterior es refrescante este es aún más te dura casi todo el día y sigue tus pies frescos y con olor a mentol ¿ok? y vas a sentir esa frescura de el eucalipto que tiene este producto la verdad es que me ha encantado y ha mejorado muchísimo esta es una nueva versión y este de 150 mililitros de tamaño jumbo y está 20 soles continuando con el Fit Up de de este viene con aceite de oliva ¿sí? este está 9 soles 90 10 soles y es el esfoliante ¿ok? este es el primer paso que debes dar cuando quieres darte ya tu como un masaje un masaje a tus pies un tratamiento entonces este vas a utilizar primero este es el esfoliante a suele 9 90 y esto primero te echas un poquito y lo como que lo lavas los pies y luego lo enjuagas y te quedan preparadas los pies ya para echarle una crema nutritiva y este es con aceite de oliva este está 9 90 y el siguiente del paso número 2 si está a bueno 75 mililitros viene cada uno pero este está a 12 soles y es el paso número 2 que debes hacer que es la crema nutritiva como le estoy diciendo vas a masajear bien hasta que penetre toda la crema vas a hacer una ligera capa y bueno y tu pie ya está preparado nutritiva para luego ya dormir porque esto mayormente se hace en las noches y luego ya tu uso diario siempre debes dar ese spray antes de ponerte en cualquier zapato ok y luego tenemos este producto para finalizar como algo opcional no esta crema también es nutritiva pero es protectora es calmante porque esto si lo debes usar cuando tienes una caminata super larga has tenido una rutina super cansada y tus pies son adoloridos este lo puedes adicionar a tu tratamiento o lo puedes utilizar solo también este es de manzanilla ok entonces este es tamaño de 150 mililitros a 17 soles y estos son novedades son productos nuevos en si eso aún no he probado pero doy fe que son buenos pero este si lo recomiendo 100% y eso sería casi toda la novedad que he comprado durante este catálogo y yo les había dicho que había la ruleta de la suerte de que te da más de 50 productos europeos en promoción pero esto si la verdad es que no toda la vez es una vez no más creo que me tocó un producto super super bueno pero esta vez solamente me tocó esmaltes así que no es novedad este es un esmalte tipo coral negro y acá me tocó una base de esmalte de graffiti eso que se craqueado esto me tocó la base necesito el otro complemento pero así me ha pasado así tuve más suerte y me salió productos mejores y bueno el otro día eran como toallitas húmedas de por el skin pero ya les entregué a las chicas pero bueno eso fue todo por el video de hoy si no ha sido mucho pero les quería mostrar las novedades de lo que es el feed up y el labial mate y eso sería todo el video chicas espero su apoyo y sigamos creciendo chao chicas 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 Gracias por ver el video.